¡No, no, no! ¡Ese sujeto es gracioso! Y me encanta su camisa blanca y sus pantalones azules. ¡Ay, un segundo! ¡Papá, enojado soy yo! ¡Sí, no lo sabías! ¡Ha sido mundialmente famoso hace una hora! ¡Eres la página no pornográfica número uno en Internet! ¡O sea, un sobre! ¡Un trillón en total! ¡Qué clase de monstruo! ¡Me humillaría así! Esta ha sido una presentación de Cari Barturas, en colaboración con Producciones Ay Carajo. ¡Ah! ¡Pequeño demonio! ¡Ah! ¡Este trabajo es sencillo! ¡Ahora oprimiré este botón! ¡Ah! ¡Papá, enojado! ¡Quieres despedido! ¡Muere, monstruo! ¡Es que no demonio! ¡Papá, ¿qué haces? ¡Solo ensayábamos para Papá enojado la película! ¡No te gustaría ser interpretado por John Gutiérrez! ¡Ay! ¡Es tan obvio! ¡Que three podía ser Sangria Ormans! Papá, no eres creadoras de par, pero tienes un gran problema con tu vida.